Música Como cada año para esta fecha, en el voluntariado Banreservas nos alegra muchísimo anunciar la convocatoria del tradicional concurso de pintura infantil navideño, Nidia Serra, dedicado a los niños y niñas de nuestra nación. Es el momento idóneo para que los más pequeños de la casa se inspiren y participen en esta bella actividad que desde hace 52 años reconoce su talento, singularidad y comprensión artística mediante obras que nos cuentan con la magia de su inocencia, la Navidad Dominicana, realizadas con la energía creativa y la imaginación propia de su edad. Fiel a la tradición, en esta edición otorgaremos a los ganadores becas, cuentas de ahorro, laptops, tabletas, kits de pintura y diplomas, según corresponda para cada categoría. Recuerden que el concurso está dirigido a niños y niñas con edades entre 6 y 14 años y que el plazo para entregar los trabajos es hasta el 22 de noviembre, en cualquiera de nuestras oficinas Banreservas de todo el territorio nacional o enviarlas a la Dirección General de Relaciones Públicas en la Torre Banreservas. Para ampliar detalles sobre las bases del concurso, le invitamos a accesar en banreservas.com, voluntariado y en nuestra plataforma virtual, educlickbanreservas.com.do. Las pinturas deben entregarse sin enmarcar sobre cartulina u otro papel de dibujo en formato 8.5 x 11, trabajadas con crayola, lápices de colores, témpera, acuarela, óleo o acrílica. Se permitirá el uso de técnicas mixtas. Nuevamente este año tendremos un ganador en la categoría virtual, cuya elección se realizará desde el 23 al 27 de noviembre en todos los canales digitales del voluntariado Banreservas. Niños y niñas, contamos con la entusiasta participación de todos ustedes.